Bueno, se armó un revuelo fuerte porque Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, del Frente Opositor, habló sobre las LELIC. Y ustedes me dirán, ¿qué son las LELIC? Claro, es lo que todos queremos saber. Vamos a hablar de eso ahora, después de escucharlo a él. A ver lo que dijo. Vamos a dejar de pagar los intereses de LELIC que está pagando la Argentina todos los días. Todavía me hicieron un gran problema porque dije que quería que los jubilados no paguen más medicamentos. Que el Estado se los subsidie. Pero eso es una barbaridad, cuesta como 19.000 millones de pesos. 10 días de intereses de LELIC. 10 días de intereses, 10 días. 10 días a cambio de la tranquilidad de todo el año de los jubilados. Por favor. Es una indecencia lo que plantean, es una gran inmoralidad lo que plantean. Bueno, la verdad, un poco hay mezcladas peras con manzanas en esta discusión, pero lo primero que hay que decir es que efectivamente las letras de liquidez del Banco Central representan una gigantesca, enorme, inconmensurable ganancia para los bancos del sistema financiero local. Es cierto que hay, por ejemplo, en junio hubo casi 60.000 millones de pesos de intereses de LELIC destinados al pago de estos intereses altísimos, que se vienen manteniendo altísimos desde el año pasado, justamente para evitar que los grandes inversores, que los bancos, que las grandes sociedades de bolsa, los grandes tenedores de capital de la Argentina, se vayan al dólar. Entonces le pagan una tasa de interés de más del 60% desde febrero de este año, cuando subió hasta ahí, superó el 70% incluso, durante mayo y un cachitito de junio, pero esa tasa de interés altísima lo que hace es que genera una gran cantidad de intereses a favor de los bancos. ¿LELIC siempre existieron? No, no existieron siempre, las crearon el año pasado para reemplazar las LEVACs. ¿Se acuerdan de las LEVACs? Las LEVACs eran las letras del Banco Central. Las LEVACs son las letras de liquidez. ¡Son siempre los mismos! Son parecidas, pero no son los mismos. Las LEVACs las crearon en enero del año pasado, cuando todavía estaba Federico Sturzenegger en el Banco Central, ¿para qué? Para que no pudieran comprárselas los fondos de inversión extranjeros. Lo que venía pasando con las LEVACs, que era peligroso, era que muchos fondos de inversión extranjeros cambiaban dólares a pesos, se compraban las LEVACs así inmediatamente, hacían esa bicicleta, y después se compraban los dólares para llevárselos. Obviamente, lo que siempre hace cualquier bicicleta financiera del mundo. Eso llevó a la subad muy brusca del dólar de principios del año pasado. Y lo que dijeron es, ahora vamos a vender letras de liquidez, pero que no se las van a poder comprar los inversores extranjeros. Ahorrer, claro, ¿no? Solamente los inversores sueltos, como antes se podía, que las LEVAC se las podía comprar cualquier cosa, ni tampoco los extranjeros. Entonces crearon esto que es solo para bancos. Entonces, el negocio de la bicicleta es solo para bancos. Lo que tiene de mezclar peras con manzanas es que esta plata la paga el Banco Central. No es plata del presupuesto. Son cosas diferentes, cajas distintas. Entonces, la que... No es que si la deja de gastar el central, aparece esa plata para los medicamentos, para las jubilaciones. Claro, no es tan lineal. Ok. No es así. Por supuesto que si hubiera un gobierno que tuviera tasas de interés más bajas, probablemente la economía se recuperaría, se recaudaría más dinero, y eso sí entraría en el presupuesto. Claro. Pero claro, el riesgo es que se iría o al dólar o a la inflación. Eso es lo que no está pudiendo equilibrar este gobierno, que es al que le pasó que la tasa de interés se puso en un lugar imposible y que el dólar tiene una corrida permanente latente, ahí como que baja la tasa y se va a 60. Aún sin tocar la tasa, ¿no? Porque antes de la intervención del FMI también, no tomaban la tasa y el dólar subía igual. Por eso, la verdad que son cuestiones bastante técnicas que a la mayoría de la gente se les escapan, pero la verdad que las letras de liquidez son un gran negocio, lo que seguro son es un gigantesco negocio financiero. Y cuando algunos economistas dijeron en estas últimas horas, che, pero si no quiere pagar la LICS es porque los bancos tampoco le van a poder pagar los plazos fijos a la gente, porque esos intereses son los que alimentan los de plazos fijos. Bueno, no todo el dinero que los bancos embolsan por las LELICS se lo pagan a los ahorristas que le dejan un dinero a plazo fijo. De hecho, se queda en una diferencia importante, tajada, que es la que hace que los bancos estén duplicando y triplicando ganancias mes por mes acá en la República Argentina. Claro, claro. El revuelo político causó a montones. Hubo distintas miradas. En el frente de todos, en este frente opositor, están quienes se quejan de la descoordinación de la campaña, del hecho de que Alberto haya salido a instalar un tema como este sin que haya voces que lo secunden inmediatamente, sin que haya una coordinación mediática. Y también, por supuesto, hay quienes dicen, bueno, pero la verdad que esto no sirve para reencauzar la discusión pública hacia la economía, que es lo que nosotros tenemos que discutir, que es el tema que tiene que predominar en esta campaña, porque, por supuesto, es el tema en el que el gobierno no encuentra defensa. Claro. A los bancos les permiten computar cómo encajes, acá me pongo un poco técnico, pero los bancos lo que hacen con la plata que vos le dejas a un depósito a plazo fijo, no se la quedan esperando a que vos vuelvas. Agarran y se la prestan a otro. Un cachito lo tienen que dejar. Un cachito lo tienen que dejar. Bueno, a los bancos lo que les permitió el Banco Central es que ese cachito que tienen que dejar lo pongan en Lelix. Claro. Y hagan bicicleta financiera. ¿En serio? Entonces, ya con dejar de darles ese permiso a los bancos para que se forren como se están forrando, quizás se gastaría menos en intereses de estas Lelix por parte del Banco Central. Y quizás si el Banco Central gastara menos, podría bajar un poco la tasa, y quizás podría revivar un poco la economía. Pero la política que se está siguiendo es tan ortodoxa, tan ortodoxa, y dictada por el Fondo Monetario, que no deja lugar ni a un margencito de cambiar nada. Bueno, lo que está viendo el gobierno respecto de esta discusión es la posibilidad de nuevamente confrontar con Alberto en un tema muy sensible para la economía. Salió Martín Lustó, por ejemplo, a responderle que Lustó está actuando un poco como ambulancia, porque está saliendo a responder cuando hablan de economía. Por ejemplo, le propuso este debate a Axel Kicillof, un debate extraño, porque no compiten ni en el mismo distrito ni por el mismo cargo. Le responde a Alberto cuando Alberto habla de economía, pero también auxilia o sale a buscar el voto joven. Ese es el doble papel que está cumpliendo por estas horas Martín Lustó en la campaña del oficialismo. Y con este tema salió a responderle a Alberto Fernández, además de que otras figuras del oficialismo, incluso el propio Lustó, también salieron a instalar que con estos dichos Alberto está intentando mover un poco, sembrar un poco de incertidumbre cambiaria y mover un poco al dólar. Dicen que lo que dice lo dice a propósito para desestabilizar. ¿Quién dijo eso? Lustó, por ejemplo, porque a los mercados es un dicho, una propuesta que les cae mal, que los altera. Eso es rarísimo. Al revés, me parece que Alberto Fernández está sobreactuando moderación respecto de lo que realmente ocurre en la economía argentina. Dijo Lustó, si está buscando inestabilidad ahora, es un error que además les va a salir caro a todos los argentinos. Bueno, pero de vuelta, Alberto Fernández cuando vino al Fondo Monetario le dijo, Miren que nosotros les queremos pagar. Cuando vienen los fondos de inversión, lo manda a Nielsen a decirle, mire que nosotros les queremos pagar. Si quisiera prender fuego todo, es muy fácil. Agarra la primera entrevista, la hacen cinco entrevistas por día. Agarra la primera entrevista y dice... La verdad no te lo puedo pagar. Claro, dice esto, la verdad no te lo puedo pagar. No te lo puedo pagar. Porque no tengo plata para comprarlo, ¿qué querés que te diga? Ni siquiera tiene que salir Fernández. Lo hace Mauro Ello, directamente con su botonera. Así que, todos y todos, hace lo que quieras. Así que, Lustó, no se hagan los rulos, viejo. En fin, hay, por supuesto, mucho ida y vuelta en la campaña, pero esto lo vienen aprovechando todos. Mirá, acaban de sacar, después de un almuerzo juntos que tuvieron, acaban de sacar una declaración conjunta. Los presidentes de todas las cámaras empresarias, perdón, hablaron con la Nación, los presidentes de las cámaras empresarias, que se reunieron en la sociedad rural y dijeron que era una irresponsabilidad por parte de Alberto Fernández y una falta de prudencia, lo que dijo sobre las LELIC. Nada, la verdad, de vuelta, me parece que si algo está sobreactuando, incluso a riesgo de mentir un poco, a riesgo de mentir bastante, es, Alberto Fernández, la prudencia a la hora de hablar de lo que puede pasar con el dólar después de estas pasos.